Soledad Y en un vaso de ron Yo vi tu seducción Y no pude evitar Soledad Soledad Cuanta ausencia de amor Consecuencia de amar Este cuarto tan frío Tan lleno de silencio Que vacío está Mi Soledad No te vayas Ahora que estás No me dejes perdido Pues quédate conmigo Que sin ti No tengo nada más Si Soledad Sé que te prometí No llorar En lugar de mi llanto Un bolero te canto Soledad Soledad Ven He En El Se En 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 Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que te prometí no llorar y en lugar de mi llanto un bolero te canto soledad. 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 Soledad.